Estamos acá en el Anfiteatro Carlos Gardel, con esta propuesta nueva a través de la Municipalidad de La Falde, la gente de deporte, promocionando esta actividad que está un poquito en auge, que es nueva, que no hay mucho conocimiento de ella, es parkour, como has dicho. Es una actividad que promueve el desarrollo psicomotriz a través de diferentes técnicas controladas que existen, que se van practicando, con su metodología, para brindar seguridad también. Hace esto a través del entrenamiento, nos brinda la posibilidad de que el joven pueda maximizar su capacidad física al 100%. Estas rutinas de saltos y obstáculos, ¿desde cuándo se nuclean en esta disciplina que es el parkour? ¿Cómo nace? Bien, el parkour fue desarrollado en Francia, hace mucho tiempo ya, puntualmente fue desarrollado para las fuerzas de élite, en el caso de los bomberos, que fue donde más se conoce la actividad que se utiliza. Esta cuestión de atravesar obstáculos, poder trepar paredes, y en el caso de tener equipamientos, aprender a través de estas metodologías a disipar el impacto, y hasta inclusive poder total y completamente librarlo del cuerpo, que eso es lo importante, para evitar lesiones, para evitar cualquier tipo de golpe también, es que se practican estas metodologías. Y el parkour es una actividad que fue desarrollada para los bomberos, bueno, en Francia, y ahora se fue masificando, fueron creándose nuevos grupos de entrenamiento en el mundo, chicos que no querían ser bomberos, pero bueno, dedicaron a esta cuestión urbana, que es lo que se trasladó a la calle, por así decirlo. El entrenamiento que se usaba para los bomberos era pura y exclusivamente para la actividad que ellos desarrollan, ¿no? Ya sea con equipamientos, las mangueras, las postas para subir y bajar desde los edificios, ingresar, extraer gente también, ¿no? Todo eso requiere de una conciencia física para poder desarrollar la actividad. Da la sensación de que esto también se ha transformado en una especie de culto, de gueto para los más jóvenes, ¿no? Bien, esto es un arte urbana, como se dice ahora, es un arte urbana que se está desarrollando, porque a través de, bueno, ahora hoy en día con esta cosa masiva que hay de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y demás, hay mucha gente haciendo videos, posteando un montón de información que, bueno, llega a los ojos de los chicos y, bueno, al verse ellos también dentro de una disciplina que no solamente es deportiva, sino que es artística, también les proporciona esa cuestión de poder desarrollarse artísticamente, por ahí concentrarse un poco con su físico, poder desarrollar esta capacidad nueva y esta nueva conciencia del movimiento que les permite a ellos justamente desarrollarse artísticamente, que eso también es muy llamativo para los chicos, porque no solo hacen deporte, sino también están descubriéndose artísticamente, que eso es importante. Como profe, ¿qué le decís a los papis que por ahí tienen cierto miedo de que puedan accidentarse los chicos? Bien, lo primero que se... Muchos padres han venido a consultarme, ciertas cuestiones acerca de la actividad y lo primero que les digo es que se queden tranquilos, que de esto no se trata de saltar edificios, o sea, para poder llegar a ese nivel hay que tener muchísimo entrenamiento, hay que ganar muchísima conciencia física, yo hace 20 años casi que practico la actividad, hace casi 10 años que doy clases, entonces es una actividad que justamente de lo último que se trata es de saltar edificios, sí de generar conciencia física, sí de apuntar al deporte, sí al desarrollo artístico a través de esta actividad, pero bueno, siempre dándoles la seguridad a los padres de que los chicos van a estar en un lugar contenido, con materiales, que no vamos a estar en la calle subiéndonos a edificios, ni haciendo locuras, que de eso no se trata la actividad, es una actividad que justamente uno como practicante de la actividad tiene que ser muy respetuoso del entorno, de la capacidad física, del desarrollo que uno tiene. Marce, para los jóvenes que se quieran sumar, ¿qué días, qué horas, cómo tienen que hacer? Bien, bueno, estamos acá en el anfiteatro de La Falda, Carlos Gardel, como mencioné antes, de los días lunes y los miércoles de 18 a 20 horas, son dos clases, es una clase de 6 de la tarde a 7, y la otra comienza de 7 a 8 de la noche. Bien, ¿algún teléfono? Algún teléfono, puedo dejar mis redes sociales, Maquelo Sigout es mi Facebook, ahí me pueden encontrar, Marce Lo Sigout es mi Instagram, también me pueden encontrar, tienen videos y demás cosas que pueden encontrar ahí, como para ver, bueno, ya lo que sean las clases, lo que son las actividades, cómo la desarrollo yo, y bueno, las dinámicas que tengo para la enseñanza.